Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video del dia de hoy vamos a ver unos bonitos memes Memes de sabadito, memes de relajacion, memes para pasar el dia bien Y pues nada amigos vamos a ver los memes de la semana pasada ya saben Del buen unusual memes Si esta, del vamos a ver sus videos, vamos a ver que tal Parece que me va a pasar bien porque veo a un animalito en el primer video Entonces los animales me gustan y pues me hacen feliz Entonces vamos a ver que tal Ok Que es eso? ¿Qué? Back at it again at Krispy Kreme Ok, Krispy Kreme Ok, el papá le rasuró el cuello al gato No vale Ok, ow, 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 ow Que ojea Help, help Ok Eh? Ah, ow, 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 ow Oh, ow, 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 ow Ok, el gatito Ay que bonito Pita si tienes que hacer popo Perrito Así voy a llevar a mi perrito No, eso es medio uraño con la gente Total Ok No, lo va a romper Lo va a romper Sí, pues sí, obvio lo iba a romper Ok ¿Es autoservicio en esta casa o qué? Ok Bien Cuando tu mamá toma tus controles de Xbox La puerta de Lord Ay Hazle de A, P, D Artillas por toquea Ok Una Pepsi No Por qué, no, por qué, por qué, no Una ranita sentada Vamos a las ranitas sentadas amigos ¿Qué? ¿Qué? Ok No van, necesito intentar eso amigos Cuando pase todo eso de la pandemia Voy a intentar eso con mis amigos A ver qué tal sale Ok ¿Por qué tienen cigarro en el hamster? Ok Ah, qué bonito Todo chiquito Ok Oh, oh Ok, un gato De miedo Ok Ok Va a explotar su compu Va a explotar su compu No va Oh, no No, no Ok No 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 Ok Ok Un termo Ah Ay, qué feo Ah, sí Está bien bueno Espéralo Espéralo Ay, amigos Ya necesitamos realidad virtual en el canal Voy a ahorrar Voy a ahorrar Es que es muy caro Pero sí quiero ahorrar Para comprar uno Para que vean videitos de realidad virtual Y vean mi reacción A ver qué tal Espérenlo Espérenlo Ok Un mapache furtivo al parecer Ah, ok No sé si muy furtivo Ok Ah, como en zombies What? ¿Por qué? What? ¿Por qué tiene un cigarro? ¿Por qué todos los animales tienen cigarros en este video? ¿Qué les pasa? Papagayo 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 Ok Ok Una casa full HD 4K llena de zombies Mira nomás Es en 144p Disculpen, eh Así viene el video originario Oh, what? Ok Un gatito pianista al parecer No, van que otra vez A este pato no le importa nada Si no le importa nada Uy, no, 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 no Ah, ya no es chiquito Mejor arregla tu ojo Ok Un gato Oye Jajajaja F*** Maila Ah Jajajajaja Ah, hay un gatito Haciendo fuchero o qué Jajajaja 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 Ah, sí que la nascar y el arregladora, ¿no? No, por favor... Uy, se van a caer. Muy bien... Me encanta que todo el mundo esté tan agarrado por el sol que si usas una palabra de tres sílabas, piensan que eres profesor. ¡No te! 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 Necesitamos hacer amigos con Kermit. ¿Ah, una ratita? A ver... Ok. ¿Qué? Es un wildcat, ¿no? ¿Un lince? ¿Por qué? Paul. Paul, wake up. It's time to go to school. ¿Vale a ir a la escuela? ¡Ay, una ratita con sombrero! ¡Uy, se va a hacer todo! Ok. Bonk. ¡No! 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 ¿Qué? ¡Hey! ¡Oh! ¡Escape es nice! ¡No todo el mundo puede! ¡Anyway! ¡Está haciendo tarde! ¡Se está haciendo tarde! ¡Buenas noches! ¡Buenas tardes en mi casa! ¡Buenos días amigos! Entonces, vamos a dejar el video de hoy hasta aquí. Por favor, si el video les gustó, dejen su me gusta. Suscríbanse aquí bajito para más videos así. Por favor, este... Si ustedes tienen algún video que quieren que yo reaccione, igual me lo pueden mandar. Yo lo veré y reacciono y hacemos un videíto. Entonces, pues nada amigos. Espero que lo haya pasado bonito. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Gracias!